Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania. La idea de este video de nuevo se me ocurrió así de la nada, se me prendió el bombillo, como yo digo, el foco, como quieran llamarlo. Está haciendo otra cosa que nada que ver con los videos, digamos así, o las ideas de videos. Dije, yo creo que, pues, no sé, pienso, espero que les guste y les parezca interesante este video. Y son, bueno, será como algún tipo, cierto tipo, digamos, de clase de lituano, digamos así. Y es que quiero compartir con ustedes, creo que tengo cuatro frases que tenemos, o sea, las mismas frases en lituano y en español. Las mismas me refiero, este, que son las mismas palabras, o sea, decimos la misma idea, expresamos la misma idea, pero el lituano es al revés. O bueno, si lo vemos desde la perspectiva de un lituano, en español es al revés. Ahorita ven a qué me refiero, a qué tipo de frases o qué frases son. Así que si les gustaría, pues, aprender algo nuevo, otra cosa nueva sobre lituania o sobre el idioma lituano, pues, obviamente, quédense a ver este video. Y pues nada, les digo, el otro día estaba haciendo quién sabe qué cosa y de repente dije, oigan, es que esto lo decimos al revés en lituano. Y luego dije, habrá más frases que, pues, es la misma cosa, o sea, se dice la misma idea, pero incluso con las mismas palabras, este, por eso no incluyo estas frases en mis videos de fraseologismos o modismos, digamos así. Porque, este, ahora sí que son las mismas palabras, pero al revés, parece este, o sea, como un video aparte, digamos así. Y dije, tengo que pensar, tengo que pensar, y bueno, se me ocurrieron cuatro, posiblemente haya más, y si en un futuro se me ocurren más frases, o sea, otras frases nuevas que, pues, encajen en este tema, digamos así, igual les hago, haga una segunda parte, digamos así. Y pues nada, entonces, vamos a empezar, tomen nota, para que aprendan frases nuevas en lituano. Y la frase que, este, se me ocurrió ese día, o se me prendió el foco, digamos así, al escucharla, digamos así, este, bueno, antes de decírsela, por cierto, si ustedes lo dicen de otra manera, en su casa, en su pueblo, en su ciudad, estado, país, lo que sea, bueno, pues yo, sepan que yo les comparto mis experiencias, las veces que yo lo he escuchado decir a diferentes personas, las veces que yo lo he leído en internet, por ejemplo, buscando información, o leyendo algo, digamos así, así es como yo las he escuchado, ¿no? Si ustedes lo hacen de otra forma, o sea, si lo dicen, como lo decimos los lituanos, pues, qué bien, ¿no? Tenemos algo en común, pero digamos que yo comparto las frases tal y como yo las he escuchado en español, en todo este tiempo que llevo yo hablándolo, digamos así, y escuchándolo, ¿no? Entonces, la primera frase que les voy a decir es, de pies a cabeza, o sea, se puede usar en cualquier, bueno, no en cualquier, en cierto tipo, digamos que de situaciones, puede ser que alguien, pues, miró a alguien de pies a cabeza, o sea, miró cómo está, no sé, viene vestido, lo que sea, o si el niño se ensució de pies a cabeza, o lo que sea, o sea, ya la situación aquí, digamos que no importa tanto, lo que nos importa en este caso es que en lituano tenemos la misma frase, como les acabo de decir, con las mismas palabras, o sea, pies y cabeza, solamente que es al revés. Entonces, en lituano decimos, no ha galvos y que koyu, no ha galvos y que koyu. Galva en lituano es cabeza, koyos son pies, o piernas podría ser, porque en lituano la palabra koyos la usamos para las dos cosas, aunque sí tenemos la palabra pies también, pero, o sea, se usa menos, siento yo, este, o al menos que uno tenga que ser muy específico, digamos así. Entonces, este, como pueden ver, es la misma frase, no ha galvos y que koyu, no más que es al revés, si lo vemos desde la perspectiva del idioma español, ¿por qué será? ¿por qué nosotros empezamos desde la cabeza y miramos a alguien, digamos así, hasta, o sea, de cabeza a pies, y ustedes lo hacen al revés, de pies a cabeza? No sabría decirles, obviamente son cosas, pues, lingüísticas, digamos así, por algo, pues, se dio así en un idioma y de otra forma en otro idioma. Para mí, como lituana, me suena como más lógico mirar a alguien de pies, de cabeza a pies, ahora sí que de cabeza a pies, pero en español sí siento que suena mejor de pies a cabeza, ¿no? Pero a lo mejor será ya la costumbre que tengo, porque al principio, cuando empiezas a aprender algún idioma, pues, de repente esas frases sí sonan medio extrañas, porque, pues, estás acostumbrado a decir ese tipo de frases de otra manera, Pero ahora en español me suena muy lógico de pies a cabeza, en lituano no me suena tan lógico, y me parece como, es como yo lo hago, digamos así, miro a alguien de cabeza a pies, pero recordando las telenovelas, cuando le echan la mirada de odio a alguien, sí lo hacen al revés. Otra frase que, de nuevo, en español y en lituano, las mismas palabras, no más que al revés, es en blanco y negro, puede ser copia de, pues, de algo, un libro, algún documento, foto, tal vez en blanco y negro, pues, la misma frase la tenemos en lituano. Y, primero, bueno, tenemos dos formas como, digamos que de decir lo mismo, así que les voy a decir las, ambas maneras, digamos así, la primera no tiene las palabras blanco y negro, digamos que, en ella, esa frase, por así decirlo, o esa palabra, digamos así, pero, este, la segunda sí, y sería nespalvota, nespalvota, que sería como sin color, tiene sentido, tiene lógica, bueno, para mí, nespalvota, por ejemplo, nespalvota, nua troca, o sea, foto sin color, o foto en blanco y negro, pero también, en, o sea, alguien podría decirlo en blanco y negro en lituano, que sería yuadei balta, yuadei balta, que la palabra, es una sola palabra, pero está hecha de dos, yuada es negro, color negro, y balta es color blanco, así que, como pueden ver, en lituano empezamos por el color negro, y terminamos por el color blanco, en español es al revés, o así es como, yo lo he escuchado, lo he leído, en, pues, en diferentes, digamos que, sitios, así que, también, se me hace como muy curioso, este, que, digamos, a la misma cosa, o nos, al referirnos a la misma cosa, digamos así, este, digamos las mismas palabras, pero, al revés. La siguiente frase que tenemos, al revés, los lituanos, o los hispanohablantes, como sea que lo veamos, es, entre el cielo y la tierra, entre el cielo y la tierra, en lituano, ¿cómo sería? A ver, a ver, a ver, a ver, sí, sería entre la tierra y el cielo, en este caso sería, terbiyames ir dangos, terbiyames ir dangos, llame es tierra, dangos es cielo, de nuevo, ¿cuáles serán, o fueron, en algún momento, este, las razones de que, a la gente empezara a decirlo de esta manera? ¿Por qué empezamos por la tierra y luego la vista se va al cielo? ¿Quién sabe, no? Este, con la persona, pues, sí entiendo, este, por qué de arriba abajo, a mí, o sea, para mí como lituana, tiene sentido. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el cielo y la tierra? O sea, ¿por qué no empezamos de arriba y luego hacia abajo? No sé. O, a lo mejor, porque la tierra está como más cerca de nosotros. ¿Quién sabe? La verdad es que si ustedes tienen la respuesta a esta duda, a esta pregunta mía, pues, me la pueden dejar saber, porque nunca me, pues, no me he puesto a buscar las respuestas a estas dudas, digamos así. Pero sí, cuando ustedes dicen entre el cielo y la tierra, nosotros decimos entre la tierra y el cielo, la tierra es algo muy cercano para los lituanos, a lo mejor por eso, y es tabjames ir tangos. Y bueno, la última frase, que no es una frase en sí, pero quiero incluir esto, digamos, en este video, porque siento que sí encaja bastante bien, porque es, pues, como que la misma idea, digamos así, y ahí sí, este, es como, ahora sí que esto es como es el idioma, digamos así, las reglas del idioma español y las reglas del idioma lituano, por así decirlo, no es que, no se pueda decir al revés, digamos así, pero suena tal vez mejor o de acuerdo con las reglas, así es como tienen que ser, por así decirlo. Y es que en español, ustedes, digamos así, o según las reglas del idioma español, según las reglas que me enseñaron en algún momento, es que siempre dicen tú y luego yo, o ellos y yo. O sea, ustedes empiezan por otra persona o personas cuando, pues, la o los mencionan, mientras que en lituano somos, no sé, muy egocéntricos o lo que sea. Pero normalmente empezamos por nosotros, entonces, si, por ejemplo, si fuera a decir yo, este, en español tú y yo, en lituano diría ash ir tu, o sea, yo y tú, sí se puede decir tú ir ash, también se puede, pero digamos que en español, si lo hacemos al revés, sí suena mal, incluso como de, en cuanto a la, no sé, como que, suena como que fueras mal educado, digamos así, no solamente la parte gramatical, digamos así. El lituano no suena mal ni ash ir tu, ni al revés, tú ir ash, pero digamos que, se lo menciono para que sepan que el lituano muchas veces se empieza por uno mismo, digamos así. O incluso muchas veces, hay frases, por ejemplo, ustedes dicen mis amigos y yo, mis amigos y yo, o sea, empiezan viendo por los amigos, digamos así. Nosotros podemos decir mas sudrugis, lo que mas significa nosotros, nosotros con amigos, suena muy mal en español, pero así es como decimos en lituano y suena perfectamente bien, nosotros con amigos o nosotras con amigos, mas sudrugis, mas sudrugis, pero podría ser también, o sea, incluyendo a uno mismo, digamos así, pero también decimos ash sudrugis, ash sudrugia podría ser, o sea, mis amigos y yo, mi amiga y yo. Entonces, en lituano incluso podemos cambiar de persona y pues incluirnos en la palabra nosotros o nosotras, digamos así, en lugar de decir yo, pero pues esta es otra, digamos que, otra frase, otras frases, digamos así, que decimos al revés en lituano y suena completamente bien. Y pues nada, hasta aquí este pequeño videito sobre cuatro, por el momento cuatro frases, les digo, este, si se me ocurre algo más, pues igual en un futuro les haga más videos, digo, si de repente me llegan ideas de frases que pues son las mismas, las mismas palabras, pero al revés, porque digo, no, en este momento no se me ocurren más, pero pues espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido algo nuevo, porque digo, de alguna manera también fue una nueva clase del idioma lituano. Déjenme saber si ustedes, este, pues por pura casualidad, a lo mejor lo dicen como lo decimos en Lituania, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor en su ciudad, en su familia, en su país se dice justo de la manera de la que lo decimos en lituano y no como se supone que según la gramática del español se tiene que decir, o según la costumbre, digamos, este, que pues mucha gente tiene de decir la misma frase, por así decirlo. Bueno, todo lo que ustedes gusten me lo pueden decir debajo de este video en los comentarios. Déjenme también saber si se, no sé, les suena como extraña, no eso de que sea al revés, no sé. Pero bueno, este, si tienen preguntas, dudas, sugerencias, también me las pueden dejar debajo de este video en los comentarios. Por favor, denle me gusta al video, suscríbanse al canal, compártanlo con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre el idioma lituano, que esté aprendiendo lituano y quiera aprender frases como estas, porque yo creo que sí son frases bastante útiles, que se usan bastante seguido, o sea, unas más seguido que otras, obviamente. Así que, pues, por favor, comparten este videíto y, pues, nada, les mando muchos besos y abrazos, yo me cuido muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye!